Bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles su presencia y poder estar acá entrevistándome de verdad me hace sentir muy bien, muy importante. Me siento orgullosa de ser cajamarquina y de haber llegado tan lejos, ¿no? En realidad ser portavoz de mi cultura siempre ha sido un sueño y ahora poder representar a todo mi Perú es un orgullo grande, ¿no? Bueno, acá se realizó el certamen señora Cajamarca Perú Mundo, en donde el dueño de la franquicia es Tito Paz, él estuvo acá como jurado. Bueno, se hizo la elección de la señorita Cajamarca Perú Mundo, que va a representar en el certamen nacional este 16 de septiembre, que es Evelyn, ¿no? Ahí se va a escoger a la señora Perú Mundo, que va a representar a la señora Perú en el certamen internacional este diciembre, si no me equivoco. Bueno, Tito vio que había bastante potencial acá en Cajamarca, así que decidió llevarse a tres chicas, ¿no? Para poder concursar también, que en este caso éramos Evelyn, Jessica y yo. Bueno, Jessy, que es mi amiga también, la quiero mucho, no pudo participar, no pudo ir a Lima, no ha podido estar en las preparaciones por temas personales, entonces dijo que ella no iba a poder ir. Entonces solamente hemos quedado Evelyn y yo dentro de todas las concursantes, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, este es un certamen independiente al señora Perú Mundo, este es el señora Perú Universo, en donde Tito iba a escoger a la que él consideraba que cumplía con ciertos requisitos, y bueno, hace unos pocos días me dio la noticia de que él me había escogido como la representante del Perú en el señora Perú Universo 2017, y voy a ir a representar al Perú orgullosa y feliz. Claro, claro, lo que pasa es que hay muchas personas que dicen, ¿y qué pasó con el otro certamen? No, no quiere decir que quedó en el aire, no. Este 16 de septiembre es el certamen nacional en donde se va a escoger a la señora Perú Mundo, ¿no? Yo soy la representante en el señora Perú Universo 2017, y este se va a realizar el 2 de septiembre, pero no acá en Perú, sino en Sudáfrica, Durban, el nombre de la ciudad es Durban en Sudáfrica. Tengo que estar el 25 en Durban, allá en Sudáfrica, pero de acá salgo el 24 nada más, pero ya tenemos que ir a hacer un recorrido un poco largo de acá de Perú. Primero voy a Brasil, de Brasil a Johannesburgo, de Johannesburgo ya a Durban. Entonces sí, tenemos que ir con unos días de anticipación, ¿no? Va a ser muy bonito, yo espero que ustedes me acompañen porque ahí vamos a promocionar bastante el Perú, ¿no? Que tiene mucha riqueza, costa, sierra y selva. Sí, somos 80 candidatas de todo el mundo. Bueno, en realidad yo siempre he dicho que Cajamarca es una ciudad que tiene que crecer, que se tiene que mostrar, ¿no? Entonces esta es una gran oportunidad para que nos demos cuenta a los cajamarquinos de que podemos salir al mundo entero y poder decir soy cajamarquina, soy del Perú y tengo muchas riquezas por demostrar. En realidad el certamen en sí lo financia todo lo que es Señora Perú, ¿no? Señora Perú abarca Señora Perú Mundo y Señora Perú Universo. Entonces agradecerles a todas las personas familiares, personas del trabajo que me están apoyando mucho. Y a todo Cajamarca porque en realidad he sentido el calor, el apoyo, el cariño de todas las personas que conociéndome o no conociéndome están conmigo, me están acompañando. Y de verdad que tengo palabras muy bonitas grabadas todos los días y que me ayudan a irme con más ganas.